¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en Español. Justicia. No piensa que tiene razón. Por eso su justicia es visible. Capítulo 22 Estás equivocado. Tengo razón. Cuando comes los sushi, no debes poner tu jengibre entre el arroz y el pescado. Yo sé lo que estoy haciendo. Este es la manera auténtica. No tiene que convencer a nadie, ¿verdad? ¿Todavía quiere que su justicia sea reconocido? Está bien. Utilice la técnica de profundidad oscura femenina, Genpi. No piensa que tiene razón. ¿Qué quiere decir que tiene razón de todos modos? No hay razón en el Tao. Gracias. Hasta luego.